Sabe, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos y yo busco más de ti Porque, sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu formato a mí, es siempre dar sin decidir Solo tú Eres tú quien me ilumina Un pequeño talismán Y yo recuerdo esa rutina Y de gustar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú a salvar En nuestro amor ya no hay seguirlos Saben todos los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve y estar contigo En mi alma es ansiedad Vuelve y sálvame Que es un vuelo en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Y yo, Nicolau Gracias El disco que me ilumina Mi pequeño talismán Y yo recuerdo esa rutina Y de gustar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú a salvar En nuestro amor ya no hay secretos Saben todos los dos Saben todos los dos Y que no fueran los miedos Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y calma esta ansiedad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y quiero estar contigo Ven y calma a esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba el valor a mi vivir Gracias por ver el video